El asesinato de Fernando Villavicencio ha detonado la ya venida a mayor inseguridad en las cárceles y calles del país. No solo asesinan al excandidato presidencial, sino a sus presuntos sicarios, todo esto bajo las narices de las autoridades y en la mira del FBI. ¿Cómo terminan muertos siete presuntos gatilleros del expresidenciable dentro de dos cárceles del país administradas por el gobierno nacional? Aunque en realidad son ocho, porque el primer abatido fue el colombiano Johan Castillo, quien cayó la misma noche del 9 de agosto en que asesinaron a Villavicencio en un confuso enfrentamiento durante su captura. El presunto autor material quedó gravemente herido y falleció en la unidad de flagrancia de la mariscal en Quito. Al día siguiente dieron con el paradero de otros seis sospechosos, todos de nacionalidad colombiana, quienes fueron procesados por el asesinato de Villavicencio y enviaron a prisión preventiva en primera instancia a la cárcel regional de Cotopaxi. Luego estuvieron en la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil, casi a la par de la vinculación de otros siete sospechosos, hasta que el 12 de septiembre un dron explosivo cayó sobre el techo y fueron llevados a la penitenciaría del litoral. Sin imaginar que 24 días después aparecerían muertos en el pabellón 7 de este recinto carcelario. Similar suerte corrió otro de los procesados, prisionero en la cárcel del Inca, en Quito. Y luego de esta misteriosa muerte, el SNAI se puso las pilas y trasladó a los seis que quedaban a otra cárcel del país. Esto puso de cabeza al gobierno. Pero ni el regreso de Guillermo Lazo al país desde Estados Unidos, ni los cambios en el SNAI y en la cúpula policial despejan las interrogantes. Más información han dado detractores de Lazo, quienes publicaron un parte policial que devela que un día antes del asesinato de los seis existió una alerta de que los iban a matar y que debían ser trasladados. Lo acompañan con una fotografía con oficiales de la fuerza pública reunidos supuestamente en la penitenciaría y quienes recomendaron el traslado. Pero ya sabemos que eso no sucedió. No suena tan descabellado. Incluso la fiscalía investiga la presunta omisión del SNAI sobre este traslado y ahora el director subrogante de la penitenciaría se encuentra en prisión preventiva. Y en medio de todo este desastre aparece un testigo protegido que dio su testimonio anticipado con información sobre los presuntos autores intelectuales. Según Cristian Zurita y la viuda de Villavicencio, Verónica Saraús, todo apunta a que la orden salió del correísmo. Y Zurita agregó hasta el valor que habrían recibido los sicarios por acabar con su amigo. Lo cierto es que hasta ahora nadie aclara cómo murieron los sicarios de Villavicencio.